Hola, hola, crónicas de la ciudad de Peril, en una exploración más, estamos aquí en el Museo de la Bolsa de Valores, muy interesante, está en frente casi de la Glorieta de la Palma, a un costado, vale la pena, aquí vamos recorriendo los distintos instrumentos que se usaron para las empresas hipotizadas, una bolsa, una muestra de cómo se hacían las transacciones, vale la pena, una escapada, aquí al Museo de Valores, es gratuito y pasará en un momento muy agradable, aquí vemos los bonos, las computadoras, cómo se hacía y cómo se construyó este edificio. Crónicas de la ciudad de Peril, en una exploración más, ánimo.